...porque César y el buen Richard, bien visitado el tiempo, creo que ha sido muy reflexivo porque el Richard ha hecho las bases de lo que es el colectivo. Richard dijo una cosa, hay que dejarse de ser egoísta, y eso es el colectivo. Pero antes, lo de rigor, por favor pasa adelante Víctor, por favor, por favor, este, Miriam, por favor, puede pasar adelante un ratito, este aviso no es posible, aparte de César, obviamente, y de la dirección regional, sino es por los amigos Víctor Relatore del Colegio de Psicólogos del Perú y Miriam Caloretti de la Universidad Nacional de Madrid, específicamente de la Universidad Nacional de San Juan. Todas estas empresas permiten ahorita, todas, permiten ahorita que esta clase ahorita se transmita en vivo a nivel internacional, y se grabe. Y las direcciones regionales a nivel nacional, de carácter de César, también, esos auditorios. Así que, por favor, quiero hacerle preguntas, porque ustedes son los profesores privilegiados, están presencialmente acá. Un minuto, no más. Bueno, de todo, muchas gracias, por la invitación. Gracias. 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 cada día estamos ahora inmersos en un océano digital donde permanentemente cada hora, cada minuto, cada segundo se crean conocimientos increíbles tantos conocimientos y tantas conexiones que hay a nivel digital que ya el ingeniero se va a explicar con mayor detalle que es increíble porque hay tal cantidad de interacciones de conocimientos, de datos que incluso estamos llegando ya a esas conexiones que se dan entre una máquina y otra máquina, ya no interviene ese trabajo, es una máquina que acumula más cantidad de conocimientos de datos, interacciona con otra máquina que también tiene una cantidad acumulada de datos y eso genera más conocimientos más información y eso genera acciones, de tal forma que esas acciones pueden afectar a ustedes y pueden facilitar la vida de una persona, de un ser humano o sea, a ese nivel estamos llegando o sea, incluso esas conexiones de máquinas que están creando que se denomina uno en la bigrapa que ha aparecido hace cuatro o cinco años de tal forma que ahora antes no se podía procesar los conocimientos y los datos y la información que tenía en la parte ahora con el avance de la tecnología ya se puede procesar e incluso podemos hacer de eso que interactúe y se pueda construir lo que se llama la inteligencia artificial que es el otro tema apasionante también que el grupo de la tecnología y aparte de eso el día viernes estamos invitando a un nuevo evento que es intercambio de experiencias que no es España educación siglo XXI que va a ser un intercambio de experiencias en directo en vivo y en directo con especialistas de España que nos van a explicar cuáles son las experiencias que él tiene sobre cognitivismo sobre las nuevas tecnologías y sobre el neuro psicología y pues bueno la neuro psicología yo creo que ya conocemos de que ahora el cerebro se puede conocer en acción o sea la persona está actuando está creando está aprendiendo y hay una máquina que nos está informando todas las conexiones que se están haciendo a nivel del cerebro todo eso vamos a conocer de día a día pero bueno es una cosa así simple porque es muy amplio este tema pero yo creo que va a servir para continuación para que pueda podamos profundizar la cerámica de cada uno de estos temas y podamos utilizar esos conocimientos para beneficio de su de su de su de su labor bueno no le quito más tiempo y el resto conmigo la cerámica la cerámica fantástica, nos ha transformado. Hay una cultura, una cultura nueva que ha surgido en el mundo a partir de las tecnologías. Acá se ha hablado del equilibrio, acá se ha hablado de ser emprendedor, acá se ha hablado de la familia y justamente el modelo con el pilista que hoy va a plantear, va a sustentar con gran sabiduría a Yuri, es una nueva cultura que debe predecir armonizar lo que es el mundo de las tecnologías con nosotros, las personas humanas, los profesionales. En estos días está circulando en las redes un video de Japón que una madre está discutiendo en pleno puente con su hijo, le quita el celular y el niño lo quiere que lo quiten. Un joven aproximadamente de unos 18 o 19 años ha pasado el dinero, empiezan a discutir. El niño se baja del auto y se tira del puente. ¿Qué está pasando con nuestro joven? ¿Qué está pasando con nuestros niños? Es otra generación y peor será la que vendrá. ¿Cómo manzamos? ¿Cómo manzamos con una nueva cultura? Las tecnologías están en la base del modelo con el pilista. El Yuri nos transforma porque él ha implementado con nosotros acá el canal de UNATV. Y fue una experiencia fabulosa de donde no hay nada. El ingeniero transforma, arma, máquina, lo que cuesta millones. Y en ese lugar, señores, te quiero agradecer por esta experiencia nueva. Tenemos un libro trabajando que va a salir en escena donde plantea y fundamenta todo ello. Y eso, yo quiero decirles a ustedes nada más que están en buenas manos. Te agradezco a tal director que ha tenido la sabiduría de retomar toda esta experiencia valiosa de este hombre porque la sociedad social es que no valora a los grandes innovadores. Y eso es lo que yo dejo a presentar. Gracias, Yuri, y da todo de sí por donde vayan. Unas palmas para él, por favor. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias, Yuri. Gracias a esta campaña. Bueno, a ver. ¿Este es mi abrazo? Muy bien, comenzamos. Y es un profesor, primeramente. Un emprendedor. Creo que hay un tema que hay que le proceder en el grupo para ganarnos cuenta, ¿no? Un profesor es una persona que transmite ideas. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué se configuró el cerebro de la forma que estamos? No fue por tuyo. Todos los días, Avili se hace preguntas sobre los misterios de la vida. Su espíritu intenta entender. Poco a poco están haciendo su conciencia. La piedra cortada por la piedra corta la mano. El clan ha regresado de las marismas con más de 100 kilos de carne. Suficiente para comer durante varias semanas. Pero una piel demasiado dura protege la carne. Ni las manos ni los dientes pueden desgarrarla. Hay que encontrar otra forma. La piedra cortada corta la mano. Mientras se pelean, el joven Avilis pone en práctica su idea. Una idea y el objetivo de todo el clan. Abrir el animal. ¿Pueden ambas cosas encontrarse? Sin saberlo, el joven Avilis acaba de inventar para su clan algo extraordinario. No, la herramienta de piedra. La gran novedad no es la utilización de una herramienta. Ya que otros animales saben aprovechar objetos como herramientas. Cuando el hombre comenzó a utilizar el Avilis como Avilis, herramientas, se comenzaron a desarrollar el cerebro. Pero lo que muchos científicos no sabían es por qué se desarrollaba tan rápidamente. Si este señor ya manejaba piedra, lanzas, pechos. ¿Por qué llegamos a duplicar la capacidad de celebrar? Porque mamá dijo que se quiera comunicar a otra persona. Lo que dio siempre a otros. ¿No? Sí. ¿Qué es esto? ¡¡¡Una vaca! ¡ muaaah! ¿Hace 150 años estamos en la acción política total de los signos de los brujos? Ahora de inmediato la llamada de álila y que�es tras profundidades del cráneo de piedra. la edad de viejo está en plena o mejor, los animales se va a hacer, ¿qué pasa? sale un líder, el brujo está poseído, sus movimientos son los del animal el cual decidimos todos nosotros con vigoros de cerebro, y quiero que me entiendan bien la mano de Atka perfila el contorno de una nueva imagen, porque los ojos de los extranjeros y los hombres de estos dos clanes, permanecen atónitos en el espectáculo y esperan el desembazio la imagen adopta, muchos de los otros creen que no hay nada no digan antes, esto es una estrategia, estamos viendo el nacimiento de los primeros profesores y cómo enseñaban si no había lenguaje oral, si no había lenguaje escrito todo se mueve y se transforma, es gracias al reflejo, se llama su madre del brujo la lanza tuya, ahí, la lanza tuya, ya tú te pones acá, tú te pones acá y cuac avanza camina incluso, claro, eso se demoraba, fue cuatro horas para que la gente se sienta pero todos tomaban atención, se daban cuenta que teníamos que tomar atención para poder tener el fin mayor que era hipótesis entonces, hace 150.000 años nacen los primeros profesores después la historia desconocida la historia de desarrollar el libro oral, el libro escrito que solamente eran para las emites después, bla, 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 hasta hoy y esto es lo que vemos hasta hoy en muchas partes del mundo no sé si podemos subir un volumen y, bien, bien, bien hay un profesor, voy a tratar de vivir un simple nombre ha dedicado a memorizar las palabras de... ¿Candabria? 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 Llegaría un momento en que la masa de hierro desaparecería calculan cuantos años podrían haber pasado pues todavía no habría empezado la eternidad ¿puedo ver esos apuntes? esto es asqueroso pretenante salga de clase inmediatamente no quiero verle más porque un niño tenía un artismo de creatividad y se ponía a hacer poema el profesor que si siempre podía hacer si estaba en un colegio católico no votaba era castrado unidad también de cualquier creatividad porque estábamos programados solamente con la educación crucial que era para la guerra entonces hoy tenemos al profesor que todavía está en una pizarra a ver pregunto ¿qué no ha cambiado? ¿qué no ha cambiado? los caramícanos son estudiantes la marea en la pizarra y el mazo es el libro ¿qué no ha cambiado? ¿qué no ha cambiado? ¿qué no ha participado? señor, estamos en un sitio vivo por favor ¿la forma como se presenta la información? el profesor el profesor es el amor efectivamente el profesor no ha cambiado el profesor no ha cambiado sigue siendo el cavernario que está en la pizarra en la cueva eso no puede existir en un mundo digital ¿por qué no ha cambiado? ¿por qué no ha cambiado? por favor le hagan la letra no necesitan esta cosa la guerra fría suelta a Alemania y dice ya basta los estudiantes se levantan y pincón y esta comisión otra la primera pared la revolución ya la gente antes de en la década de los 80 la guerra era muy inteligente Alemania correcía por Alemania porque Alemania es la que inicia el movimiento colectivista que el pueblo como en la tierra y los sistematizan es un tipo es una la mente de los dirigentes de los gobernantes de todos los países pretender hacer trabajos en tele y empaquetados de los estudiantes ¿no? y el profesor es una un dios con una figura central potencial tu pasas tu pasas el memorismo y la estupidez de que su método es el único de él es el único sacosalto para determinar que pase la opción de nuestra transacción y obviamente que es todo lo que ha venido almana digamos praxis del otro que vimos que ya no se aplica o se acasa ya no se aplica vamos a demostrar adelante cuando veamos el tema del público entonces que había algo que quería destacar o hacíamos una cosa diferente era que tenía también el tema eso no se podía evitar entonces ¿qué pasó? ya saben qué pasó ¿saben qué pasó? ¿no es el hombre? ¿el primero le dicen ¿qué pasó? cayó el público ¿por qué cambia? porque el hombre ya no lo vamos a rescatar a nuestros compañeros de Alemania Oriental dice que es un Dios y el mario es el primero que da un paso para que nos estudiamos cambien en los estudiantes y cambien los estudiantes en los estudiantes en los estudiantes acá está la revista nuestro país y espero que callados se mire eso este segundo es un país donde existe el público nacional en nuestro país es un desierto que está segundo o sea que el profesor es una especie de criminalidad tenemos que estar tenemos que estar hoy día haciendo una rúdica acá no es libertad de cambio la escuela es abierta es lo que ustedes piensan y la forma de presentar la información es diferente acá tenemos todas las corrientes de la vida acá hay de producir lo mismo y acá estamos nosotros todo esto al final los que tengan acuerdo se llevan esta presentación a su casa por si acaso y además esto que lo estamos grabando el amigo por favor que no fue la cámara indícame si hay alguien que está para la cámara porque estamos tú también ah se está transmitiendo en un ángel también gracias miren acá estamos mucha gente dice por qué tengo que cambiar los objetivos a competencia instrumentos competencia demostración ahora resulta que ustedes han descubierto que todo el lineamiento de la competencia yace en el colectivismo ahora me pregunto ustedes ¿están haciendo prácticas colectivistas? no entonces no lo pueden aplicar no lo pueden aplicar y hoy encargo yo de activar su profesor colectivista de cada unidad esto es el constructivismo todos lo deben conocer de ayer a otros todos lo sabéis ¿no? el saber como el núcleo central del tema ambito colectivo es la sensación emocional y entonces es el colectivismo ¿qué hay? ¿qué hay de nuevo? el colectivismo acá está el tema del no ser egoísta no se concibe conocimiento si no hay compartir experiencia por lo tanto yo todavía conozco profesores por si acaso no señalo ni nombre y todavía tiene su trabajo que se lo venga a casa no lo comparten eso no es el mío estaba hace poco bueno y también cuando pasamos los cabardícolas se activó otra cosa lo que nosotros llamamos sentido común claro en Perú es la muerte acá no hay sentido común el Callao con todas las autoridades son la muerte ayer estábamos con César me llaman del banco de créditos pues dice que es increíble me dicen este señor mañana por hoy día a las 10 de la mañana le vamos a dar su nuevo tarjet de créditos yo no puedo por favor dar la exposición allá pero un familiar no puede decir por supuesto mi madre va a estar en mi casa entonces dice si lo único que se requiere es que tenga el DNI vigente oiga señor mi madre tiene 22 años no 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 voy a consultar no señor me han dicho que tiene que tener el DNI vigente a ver un momentito le digo señor mi madre que no vota hacia Dios y porque no tenga DNI vigente tenga que ser mi madre yo no sé señor y después quieren que le evalúen entonces quieren que le voy a poner de nota por eso los abogados saben el problema en este país y hay muchos abogados en el ministerio de educación bueno acá compartir es el desarrollo máximo de la persona como lo fue en la prehistoria si eso nunca pudiera hacer los profesores ningún cerebro nuestro se había configurado de forma audiovisual audiovisual y acá ya este lo sistematizó todo George Simeon pueden ustedes investigar en internet este es un super genio ha cambiado las redes de internet y él dice no, no acá no es un problema acá tenemos que la sociedad ha cambiado y la forma como estamos enseñando todavía no ha cambiado todavía seguimos o hace muchos años y entonces por eso traten ustedes de quitarle un celular a un joven a un nativo digital y van a ver qué pasa es como que a nosotros los inmigrantes digitales nos arrancaron un franzuquerio bueno es que tiene que entender que el dispositivo electrónico llamado móvil o celular es parte de la persona para que nosotros todavía no estamos integrados en eso y qué es el colectivismo nodos qué son nodos qué son nodos son centros y ustedes tienen whatsapp tienen feo algunos de la instagram ya esos son nodos pero no solamente son nodos son conexiones fíjense lo que está pasando acá miren este hexágono y miren esto muchos profesores están acá señores yo ahorita les digo por favor levanten la mano quiénes tienen canal de youtube uno dos tres cuatro cinco no vamos a ver hay que juntar cuándo pero decir canal de youtube significa que tienes que producir videos y este qué pasa bueno señor en el colectivismo hay un elemento más señales tú tienes que estar señando tú tienes que tener una evidencia de estar vivo tú tienes que tener un canal de youtube y nunca pones nada aunque tú es un feo y nunca pones nada la actividad es la silla por lo tanto el señor que no tiene ninguna conexión ¿quién es? no existe en internet si usted tiene un canal de youtube y no tiene un slideshare y no tiene ningún elemento que demuestre usted que es profesor no existe y fíjese lo que pasa una red social y una red neuronal ajá con razón agarra el celular y funciona sin que yo le enseñe claro es lo mismo está enseñado de la misma forma el hombre ha creado esto y la naturaleza ha creado esto y si ustedes se fijan y si ustedes son verdaderos investigadores se van a dar cuenta que esto de acá y esto de acá se parece a la estructura del universo pongan ahí la estructura del universo se va a parecer así estos son cúmulos de galaxia y es increíble todo está conectado en algo que se llama energía oscura y que los científicos no saben que cosa es bueno nosotros ya descubrirán que cosa es pero por ese medio es donde se transmiten las informaciones en el universo de la información otra de las cosas los paradigmas que hay que romper en el profesor constructivista es los puntos de vista y yo por favor quiero que ustedes se tapen un ojo y miren lo que dicen de señores ¿se ven? tres hay tres palos ¿no? y si no lo veo acá hay cuatro palos y a eso pasa el profesor ya no es el dueño del conocimiento ya no es el dueño de la verdad ¿dónde está la verdad? ¿dónde está lo nuevo? ¿en dónde? en el ETE pues señores en el ETE en el internismo ahí está lo nuevo desde que yo comencé mi exposición hasta este segundo ha pasado miles de cosas nuevas y eso es lo que tienen que alentar un profesor colectivista es un facilitador para que estudiantes se interese en su tema los marcos de colectivismo ya vimos neural, social externo y parecido al triángulo ¿no? y conceptivo este es el universo colectivo no se ve porque no hay color rojo como le digo y como yo le decía a César hoy no me vas a decir que tres horas me has dado para hablar sobre colectivismo este es un curso de universidad de seis medios pero voy a tratar de contestar este es el colectivismo señores todos los que ustedes vayan a ver del mismo hecho que tengan un celular ya son colectivistas lo que pasa es que hay unos desnobrados hay gente que todavía sigue usando el celular y no tiene aplicativo y verdaderamente como le estudian le digo que hay gente que no debería ser profesora y el área de colectivismo lo vamos a pasar rápido bueno estas son las áreas que ustedes miran en la matriz con que hay que apreciar que el recimiento grupo de estudios con la red porque hay que y nosotros nos vamos a centrar en esta parte ¿ok? porque los demás pertenecen al área de tecnología al área de sociales y al área de entretenimiento y las cosas esto lo vamos a pasar rápido como le digo voy a dejar la exposición no se preocupe también vamos a pasar esto pero sí acá porque acá están los principios en cuanto al conocimiento ¿no? Richard decía puede perdón Víctor decía estamos hablando de la inteligencia artificial claro que sí ya China ha anunciado en 2020 el Atlas a su 5G ¿qué cosa es 5G? ¿saben? la velocidad quinta generación ¿qué significa eso? inteligencia artificial significa que tu teléfono te va a poder contestar te va a poder tú vas a poder entender un mensaje pequeño porque es el nacimiento no es que estamos siendo desplazados señores la creatividad no puede ser hecha por máquina eso es exclusivo del humano el saber ya vamos a ver saber qué buscar eso es lo que le interesa al joven al bien es esto esta acción de buscar información es más relevante de tenerla ¿por qué? porque nos estamos hablando ahorita y yo tengo conocimiento de los agujeros negros y en este segundo un gastrónomo de la NASA tiene otra propiedad de la agujero pero no lo sé ¿hasta dónde lo sé? hasta que yo vuelva a mi red y me esté pero ¿cómo voy a mantener me actualizado entonces? ¿cuáles son sus temas que les apasionan? por eso también hay un tema anímil lo que vamos a ver en una parte hay que dar con el rito lo más importante que lo que se conoce actualmente obviamente el profesor que no se actualiza diariamente por redes de su tema no puede ser colectivo la ley actualizada es precisa claro el chico puede decirte profesor un tema X lejos de estar primero de saludarlo y decirle cuáles son sus cuentas para que usted pueda averiguar si efectivamente lo valía o no ¿qué está pasando ahí? los alumnos no se enseñan por eso se habla ahora de otro esquema este es el saber saber en el colectivismo no es el triángulo del colectivismo es una cañería donde es saber por qué qué, quién, cómo dónde porque eso es lo que se pregunta el joven si tú le das una tarea de matemáticas lo que va a hacer el joven es de mi compañero ¿quién sabe más matemáticas? allá lo contacto torcero ¿sí o no? ¿por qué yo digo saber ese algoritmo que me ha hecho que me lo explique alguien que habla mi idioma y qué va a hacer ese compañero le va a mandar un video no se va a poner a ver el vino que no toca ah, Marte acuari, acuari eso no lo va a hacer entonces ¿qué va a hacer el joven? lo va a repetir una y otra vez el video hasta que empiece y hay otras formas sobre esto lo que importa es la tuve cuántas preguntas se pueden hacer por eso se llama ahora el despertar del pensamiento crítico de los alumnos ya pasamos del divergente al crítico ¿y qué es el pensamiento crítico? todos deben saberlo ya vamos a decir así el grupo de salud lo vamos a pasar eso está como le digo lo voy a dejar porque ya es la parte tecnológica el problema es también lo vamos a pasar también lo vamos a pasar y ya nos vamos a ir de frente al tema educativo el campo de educación en el continuo tiene tres fases o tres etapas primero diseño institucional los roles del doctor y la estructura y antes de esto antes de que el profesor pueda diseñar materiales acordes del siglo XXI como vuelvo a repetir la persona que es altamente egoísta altamente soberbia se quedará es un dinosaurio está por distinguirse y no podemos hacer nada el diseño institucional demanda que haya un marco pedagógico obviamente no me voy a pedir que saque de cualquier sitio su tema es obvio que tiene que tener una iniciativa para darse cuenta que vale y que no vale y implica un tema de estrategia y eso lo vamos a ver un profesor productivista tiene varios valores varios roles es actor es actor es productor y es psicólogo por eso que está bien la psicología y la educación ya no pueden ir desasociadas van de la mano porque todo esto implica comunicar ideas ok entonces pregunto ¿cuántos de ustedes han hecho un videotutorial? veanlo a lo mejor uno, dos, cuatro vamos a crear una red por favor con todos los que están ahí porque al final todos van a tener que crear un videotutorial entonces ya estamos con estos dos faltaría ahora ver qué piensan esos videos sus alumnos porque esto no es solamente hacer un video y se acabó es ver qué piensan los alumnos de ese video hasta dónde retrocede si usted mete un análisis de ese video y ve que retrocede el video un tiempo cuando los alumnos algo está pasando en ese tiempo tienen que revisar ese video para que no se entiende esa parte y esta es otra cosa que por favor esto sí te lo puede tomar poco porque ya tiene que es un padre nuestro de todos los días esto era en la guerra previa se acuerdan los términos alumno profesor el alumno hay mucha gente que por eso hacía el alumno qué hace asiste porque quiere que le dé todo y el profesor enseña una parte enseña por su currículum nacional o enseña porque pasaron por ahí una separata y la evolución de este profesor educador agregamos investigación a ver cuántos de ustedes han hecho un libro en el último año de dónde lo vamos a hacer uno ahí comenzamos cómo demuestra que eres investigador si no haces libro o bueno alguien me puede decir este ah el señor un libro digital vale un libro eso es lo que pasa de la luz mientras estudian tercer nivel el nivel conectivista el profesor se lo puede en quién tutor por eso se llaman tutoriales quién hace los tutoriales el profesor el docente pero lo que pasa es que acá en este mundo loco lo que hacen los tutoriales son los alumnos y nosotros tenemos que aprender a los alumnos o no cuántos de nosotros hemos aprendido de los alumnos no de otros alumnos de otros países pero igual de milenios también y cuántos vamos a ver el paso este es el paso si un alumno trae una idea nueva a mi campo lejos de mi castrano hay que felicitarlo el el rol del docente es ahora ser mediador decir está bien que me hackee eso que me da confianza fíjese lo que hay que hacer señor otra foto porque esto es una competencia que tiene que tener un profesor politivista tiene que tener recursos web por supuesto pero como evidencia mi trabajo cuántos ustedes tienen página web por favor de otra uno dos tres cuatro cuatro saludos porque ustedes sabrán esos cuatro sabrán que cuesta dinero al año tenemos que pagar proveedores de $1.000 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 para hacer secundar en fin es tranca ¿no? y cómo vamos a hacer con la D nosotros vamos a capacitar a ustedes así que no va a ver este truco otra cosa a ver ¿cuántos conocen este término? ese término viene en 1990 con Jardín Tombe ¿verdad? la tercera hora por eso me han llegado los este no me anotan la tercera hora de Alvin Cosme él es el primero que acuña el término prosumidor cuando se basifica en internet dice aguanta acá no estamos hablando de consumidores estamos hablando de prosumidores ya no vamos a ver no sabemos ¿alguien conoce que es mío muy bien? bueno ¿alguien ha hecho un video increíble? ¿disposito? ya ese es el ideólogo que hablan los chicos el video polimédico se preocupen más adelante por favor ¿cuántos de ustedes aplican la clase invertida en eso? uno dos entonces ustedes conocen esto pero ya no puedo decir porque si no no se mete entonces entonces profe ¿me puede decir qué cosa es neuroeducación? ¿usted me puede decir qué cosa es neuroeducación? perfecto ¿de educación? ¿de educación? ¿de educación? que esto proviene de las empresas acá está el famoso Canvas acá están todos los emprendimientos desarrollos nuevos propietarios todo está acá ¿pero por qué se tiene que usar en la clase invertida? ¿qué cosa estamos haciendo entonces en el mismo? creando creando nuevo conocimiento ese es el objetivo del principio crear nuevo conocimiento en base a lo que tú tienes tú tienes tú lo has visto tú has buscado todo lo que eso y es el profesor el que lo haría lejos de de ceñirse a un cubículo un estricto abre para todos y en la clase el tiempo real bueno ahí sí tenemos que ver todo el tema de psicología de educación que no vamos a ver así que cuando vamos el recurso ¿qué estamos hablando? primero vamos a convertirse en prosumidor fíjense ¿qué es un prosumidor? productor y consumidor a la vez si yo me pusiera un contexto no es una persona que baja un video y lo pone tal cual en la clase un prosumidor le agregaría algo le cortaría algo le pondría una lámina y lo volvería a subir a la red entonces se está produciendo y ya consumiendo por adelantado primero y después dando su punto de vista lo vuelve a subir y se vuelve a prosumidor vamos a ver este tema que no tiene nada que es un tecnología pero para que ilustre mejor lo que es un prosumidor y ya ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Es una simple anécdota que comienza con la búsqueda de información, porque nadie compra algo, si le ha fallado, no tiene que ver la conferencia, ¿no? ¿Qué es un sistema polimedia? Hola, esto es un set polimedia, un sistema diseñado Para que el profesor pueda exponer su presentación, video o explicación en un fondo blanco, requiere de un técnico que se ocupa de manejar la grabación y preparación del video Este sistema funciona bien, pero tiene un formato muy clásico y depende de varias personas técnicas Sin embargo, hoy, adquiriendo los conocimientos en producción audiovisual y unos pocos trucos, es posible que el profesor pueda hacer su material de forma más impactante Y sin ayuda de nadie A este sistema, que le he denominado polimedia 2.0, es el escenario del futuro profesor Con él se puede interactuar con los materiales de clase y podemos hacer videos directivos Solo se necesita tener una historia y desarrollarla en un lenguaje audiovisual Constituye un reto para que los docentes se conviertan en cineastas de la educación Acompáñenme para ver los detalles de esta herramienta y su impacto en el mundo Veamos cómo es una polimedia clásica Hola, polimedia es un sistema de creación de materiales multimedia como apoyo a la docencia e investigación Como veis, es algo muy sencillo Aquí, a la derecha de la imagen, donde me podéis ver a mí, estaréis vosotros, los encargados de exponer un tema A mi izquierda, como veis, aparece toda la información que yo en esta ocasión os quiero mostrar Es decir, será aquí donde se verá todo el material que hayáis preparado para explicar Es el de utilizar un PowerPoint como estoy haciendo en este momento Pero también podemos utilizar, por ejemplo, videos e ir hablando sobre la imagen También imágenes, como esta que aparece aquí Incluso podríais navegar por internet Utilizar programas informáticos, aquí está abierto a Excel, por ejemplo Y también tenéis la posibilidad de dibujar Tenemos a vuestra disposición una tableta gráfica Que os permite, en momentos determinados, escribir sobre la imagen Como en la sala polimedia, qué herramientas voy a tener a mi disposición cuando esté aquí El estudio está configurado de forma que la cámara está justo enfrente Encima hay un monitor También hay otro monitor a la derecha Gracias a estas pantallas, podréis seguir la presentación en todo momento Con la ayuda de un teclado, un ratón y una tableta gráfica De la que hablaba anteriormente, en caso de que necesitéis dibujar También existe la posibilidad de leer el discurso a modo de pronter Para ello, además del material que queréis que los alumnos vean Tenéis que traer, en este caso, un texto que vais a leer Ahora veamos una polimedia 2.0 Mi nombre es el profesor Michio Kaku Soy un profesor de Theoretical Physics en la Universidad de Nueva York Y me especializo en algo que se llama la teoría de la teoría ¿Cómo se sådan? De la teoría que sea Имpe childal gafá y algunos접 Ensuite, lo que la fisica ha hecho para mí Lo que laRY ha hecho para mí las últimas Quiero decir, ¿Yo le dudo a una televisión más olajes Quiero tener una Wiseciter información en internet ¿Qué le dudo a la respuesta de la física? Y la respuesta sería, sí ¿ Imagine, la una muy base de la naturaleza de la materia y la energía Nosotros los landingos tatuadores Los instrumentos musicians hicimos el terreno H καcabernamos la comprehensive el primer computador, ayudamos a construir la Internet, escribimos la web mundial, en addition, ayudamos a inventar televisión, radio, radar, micro-waves, no mencionar m.r.I. scans, pen scans, x-rays, en otras palabras, casi todo lo que ves en tu habitación, casi todo lo que ves en un hospital moderno, en algún punto o otro, puede ser traído a un día de la sociedad. ¿Puedes decir tres elementos de los cuales hay una diferencia en la policía drástica de la Policía technica de la Policía Necunz, y esos son los que también. La primera que no está, no está en el campo, 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 no está en el campo. Hay una creación de historia, el profesor se convierte en una rama de cuentos, por eso llamamos de profesión. La información no puede parecerte a la clase. Y a esto ya lo han visto, ¿no? Nosotros tenemos que hacer nuestros propios pleitos, entornos de personales de aprendizaje. ¿Para qué? Para ayudar a construir. Acá viene el tema de la clase invertida. La clase invertida comienza antes porque usted ha hecho un video publicado. Por eso le llamamos invertida, ¿no? Yo he hecho una encuesta a cuatro grupos de literáticos de tres universidades y me han respondido muchas cosas de la clase invertida que es para hacer un programa de convenio. No tienen ni idea lo que es la clase invertida. No tienen ni idea. El caso que yo recomiendo, ya no voy a decir ni la gracia, era que creía que era una disposición diferente de las carpetas. Después era donde son los profesores que hacen que los alumnos pongan. No, no es una necesidad invertida. La necesidad invertida comienza que el profesor hace un video publicado y... Hola, este es un mensaje para todos los profesores. Como se sabe, la forma como se ha venido enseñando a través de la historia desde la época de la caverna hasta la actualidad va a sufrir un cambio radical. Desde la llegada del internet, una forma de enseñar denominada la clase invertida ha venido sustituyendo a la clase tradicional con un gran impacto. Consiste en grabar un video del material de clase y distribuirlo entre sus alumnos para que estos los visualicen antes de acudir a la clase. Ya en la clase, entonces, se realizan las preguntas o prácticas de los conocimientos adquiridos del mencionado video. El profesor se limita a resolver dudas o desarrolla actividades y su enfoque integral incrementa el compromiso y la autorresponsabilidad de cada alumno, desarrollando el pensamiento divergente y la creatividad y permitiendo al profesor dar un tratamiento más individualizado. Dentro de las muchas técnicas que existe para construir la clase invertida, hay una que destaca. La Polimedia. Es un sistema diseñado en la Universidad Politécnica de Valencia para la creación de contenidos educativos. Marca desde la preparación de material docente hasta la distribución a los alumnos. Las herramientas son básicamente las de una producción de materiales audiovisuales solamente con enfoque educativo y con calidad mundial. ¿Y qué se denomina calidad mundial? A un video subtitulado que puede ser traducido a cualquier idioma. Las ventajas de usar la técnica de la Polimedia son se añade la comunicación no verbal del profesor. Es un video donde el autor o profesor es propietario intelectual de la obra. Es un sistema completamente innovador y único. No se requiere conocimientos técnicos avanzados. Solo de la voluntad de enseñar. Pregúntese. ¿Quiero quedarme en la misma forma de enseñar o quiero desarrollar otra forma de enseñar? Muchas gracias. Esto no hace 10 años, señor. Y hoy día ya es obligatorio que todos los profesores manejen por lo menos la Polimedia Clásica. Porque no a todos les va a gustar hacer producciones audiovisuales con las mismas reglas que tiene la televisión, porque es ahí donde entra la segunda alternativa. ¿Qué pasa con la clase invertida? Si yo tengo una Polimedia y les digo a los chicos que vean mi video, yo me promuevo como profesor a nivel, muchas personas, comienzo a existir. Entonces, los chicos tienen que establecer el tema de juego, ahí viene la significación. Pero hay otra cosa, el video no puede pasar de 7 minutos. ¿Por qué 7 minutos? Estudio. Los neurocientíficos nos han dicho que el máximo número de minutos que se puede obtener la atención de una persona es 7 minutos. Por eso se explica que las películas como Trampo, The Avengers, a mucha gente la mueven. ¿Por qué? Porque hay más de 7 minutos tantos de guerra, de monstruos, que desplazan que... Entonces, el cerebro se va a tener que apartar los estudiantes, tienen que una y más. Eso es bien, ¿no? Entonces, la neuroeducación hay que hacerla nuestra. Segundo libro que recomiendo. Solo se puede aprender aquello que se llama de Francisco Mora, de la Complutense de Madrid. Solo se puede aprender aquello que se llama de Francisco Mora. Obligar lectura obligatoria para que entiendan cómo funciona el cerebro. Ya la ciencia ha descubierto cómo funciona. Ahí va a estar los 7 minutos y varias técnicas, como la 437 y varias técnicas de... La neuroeducación es una suma de varias ciencias. Acá estamos nosotros. Por eso estamos hablando de que el profesor colectivista tiene toda esta clase de conceptos. Vamos a ver del mismo autor qué cosa es la neurociencia. Sabemos que solo puede ser verdaderamente aprendido aquello que genera una emoción. El trabajo de modelaje neuronal, entonces, estaría reservado a la educación a través de las emociones. ¿Estaríamos hablando de neuroeducación? ¿Existen los neuroeducadores? Vamos a preguntárselo a Francisco Mora, que es catedrático de Fisiología Humana en la Universidad Complutense de Madrid y publica el libro Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se llama. ¿Y qué hace que algunos educadores sean capaces de abrir la mente de los niños y a otros les cueste tanto, aunque tengan mucha experiencia? Sin duda la emoción. La emoción es el ingrediente fundamental para poder enseñar. Y es el ingrediente fundamental por el que el niño aprende. Delante de un niño lo que hay que evocar es la curiosidad. Pero no de un niño. De mí, que soy bastante mayor. De usted, que es muy joven. O de cualquiera que nos esté escuchando aquí. ¿Qué es la curiosidad? Aquello que sobresale. Aquello que está y es diferente a lo que vemos que es monótono. Entonces, despierta mi interés. Con ese despertar está la emoción que me hace en mi cerebro que se abran unas ventanas que son las de la atención. Con la atención y esas ventanas abiertas, la maquinaria del conocimiento se pone en marcha. Y entonces, aprendo y memorizo. No intente usted nunca decirle a un niño, aprende y hace el favor de prestar atención que no me estás prestando atención. Eso no sirve para nada. Ya no sirve. No sirve. Ya no sirve. No sirve. Porque eso no tiene significado. Sin embargo, cuando yo le estoy hablando a un niño y de pronto saco un cartel de una jirafa por detrás de mí, el niño va a decir, ¡eh! ¡Qué interesante es eso! Y practica la atención. ¿Qué es lo que queremos con neuroeducación? Que la palabra del maestro sea como la jirafa que le acabo de decir. Que excite, que provoque el estímulo de las áreas de nuestro cerebro, los circuitos neuronales que codifican para la curiosidad. Cuando aprendamos eso, cambiaremos en profundidad lo que significa aprender, memorizar y enseñar. Desde luego, no podemos aprender si no conocemos estas técnicas. No podemos aprender, enseñar. En el siglo XXI, no aprendemos estas técnicas. Fíjese lo que está pasando a nivel internacional. Esa es la mayor empresa de educación. Creo firmemente que la tecnología digital puede transformar la educación en cuanto a la escala y la calidad, pero también en cuanto a la eficacia y el coste. Creo que la mayoría de ellas creen que la educación debe transformarse y reformarse. Tenemos que modificar completamente nuestra forma de actuar. La clave es la colaboración. Vamos a construir mecanismos en la plataforma de EDX para apoyar la calidad y el rigor. Tenemos un equipo de formación en las que enseñamos las mejores prácticas para la educación en línea, como crear vídeos de calidad y otros temas relacionados. También ofrecemos formación sobre cómo hacerlo de forma divertida con la gamificación y el aprendizaje activo. La idea es simple. Una clase de una hora no resulta amena. Pero en EDX hacemos posible que los alumnos combinen vídeos cortos con ejercicios interactivos divertidos. Ves un vídeo corto y después haces un ejercicio interactivo. Después ves un vídeo y haces otro ejercicio. Esta forma de dividir el contenido en módulos cortos con los que interactuar lo hace más entretenido para los estudiantes. A nadie le gusta sentarse durante una hora para ver un vídeo. Por eso hemos construido mecanismos para facilitar la diversión y la interacción. También ofrecemos sesiones formativas para nuestros colaboradores sobre buenas prácticas en los métodos de aprendizaje para hacer la enseñanza más divertida y poner en práctica la gamificación. Tenemos muchos tipos de ejercicios donde la respuesta es una imagen. Se le muestra una imagen al estudiante en la que debe seleccionar una parte concreta. Tenemos ejercicios de arrastrar y soltar en los que no pedimos al estudiante que escriba una ecuación, sino que le damos los componentes y tiene que construirla arrastrando las partes. Estas características permiten crear una experiencia lúdica para enseñar el contenido rigurosamente. El resultado de combinar calidad, rigor y gamificación es divertido. Así que, si tú no haces al menos este vídeo, si no divides el contenido en módulos cortos que no excedan los 7 minutos, no te va a funcionar tu clase. Y como dijo Arayna, es absurdo que estés que habéis visto el profesor. Si no, fíjense todos los que están chupados ahí al caso de los celulares, porque es así. Tenemos que economizar la Argentina, así que son millones. Esto es lo nuevo. Esto sí está alientito para ustedes. Así que el primer grupo de profesores que van a saber sobre esto. ¿Qué es el design simple, diseño y pensamiento en inglés? Es una técnica sacada de la producción en masa, fundada en la década de los noventas, cuando se creaba Silicon Valley y tenían que salir nuevas cosas. Siempre. Entonces, hay un circuito que dice empatizar. Empatizar viene de la primera pregunta que vamos a ir acá. Ya no se ve. ¿Qué tan relevante es usted? A ver, al azar, profesor, usted qué indica? Dibujo técnico. ¿Por qué es importante para la vida de sus estudiantes dibujo técnico? Uno, porque le enseña, digamos, el dibujo cuando ellos tienen otras carreras y también para que ellos en el futuro puedan buscar un puesto de trabajo. Muy bien. Ya. Ahora, buscar una carrera de dibujante, puede ser arquitecto. Claro. Claro. Tendríamos que empujar para la arquitectura. Es decir, que si un profesor, gracias profesor, no puede contestarte una simple pregunta, no puede ser profesor, señores. Si tú no eres capaz de decir, mi tema es importante para mí y a los chicos, ¿qué es mi empresa? O la estupidez del Código Nacional que dice, no, acá te han dicho que tiene que matemáticas, ecuaciones de segundo grado, y sí, porque sí. ¿Para qué es importante la ecuación de segundo grado, no puede ser? ¿Quién les enseña la ecuación de segundo grado? Ya, ¿para qué sirve? Tienen que saber, porque si los enseñan, tienen que saber. Tienen que saber por qué. Porque así, grafico, un círculo, o una parábola, o X cosa. O sea, tiene que haber algo, un significado. Esa es la primera pregunta. Entonces, retrocedemos. Si no puedes hacer esto, ¿cómo puedes definir un punto de partida? No puedes. No puedes avanzar. Deja tu trabajo y dedícate a otras cosas. Pero no valóricamente a los niños. O digas tú, o alguien te va a reemplazar. Porque esto de acá que comienza hoy día, los colegios técnicos van a dar que hablar. ¿Sí o no es eso? Ya estamos cambiando. Después vamos a cenar a nivel nacional. Acuérdeme. Ya, la segunda. Pensamiento reflexivo. Eso es parte de definir las cosas. Si tú das la regla de gamificación, pones pues, el que no ve el video tiene 5 puntos menos. No sabés que todos se van a ver videos. Y cuando comienza la clase, tú vas a poner el video. No, pues. Yo te voy a hablar todo el sistema de explicación. Digo, señor, ¿usted qué pasó? ¿Usted qué entendió? ¿Usted qué entendió? Un pensamiento reflexivo diversificativo. Ideal. ¿Cómo reflexiona? Las preguntas. Ya pusiste la regla de juego. Está modificando tu clase. Ya están haciendo 5 puntos, ya. Y el que te da una explicación diferente o no. todo eso tiene que crear un ambiente lúdico la interactividad es ese interante siempre divida al grupo a la clase en cuatro grupos y usted al azar ponga a los integrantes en lo más diverso los que se odian tienen que aprender a trabajar en equipo por si acaso usted no se ha dado cuenta que hay lineamientos que todos quedan blancos aparte de que no entienden por qué hay que pasar de objetivo a competencia hay una parte del turismo que queda vacío, el área de responsabilidad social están blancos, ¿por qué quedan acá? ¿cómo voy a hacerlo si ni siquiera tengo un trabajo en equipo? me voy a enseñar a los muchachos a trabajar en diferentes situaciones y es lo primero que piden los trabajos, que sepan trabajar en equipo, trabajar con presión trabajo con alternativas nuevas experiencias y esas cosas cuatro equipos y usted va a poner el delegado usted va a elegir el delegado de esos cuatro equipos ¿ok? y llevará veinte minutos el equipo que acaba más rápido juntos ahí se va entonces todos se van a poner trabajando, se acabaron usted tiene que poner justo a los conflictivos si culanito se tiene bronca menganito culanito y menganito juntos ahí se va van a ver que por la nota van a trabajar ¿qué va a pasar? usted está actuando como mediador todos se van a sentir al primero va a dar un piteo pero cuando cuando haya la presión del tiempo van a ver cómo se van a poner a trabajar va a ser magia resulta que los más sinvergüenzas se van a convertir en los más activos y es probable el más sinvergüenzas usted me dirija para que vaya a hablar usted señor me sale hablando sobre el equipo hay reglas cuando sale al lado uno del equipo su equipo se calla y todos los demás nos masacran de preguntas todos los más agujas y el proceso se repite así como una van a ver una transformación total de sus alumnos ahora todo el mundo no lo estudian ¿por qué? no lo estudian por ellos lo estudian para no que hagan el médico porque el que menos se nota va a grabarlo a su compañera y va a subir al Instagram jajaja si Dios es un payaso y me tiene bronca entonces el otro que va a hacer ah no me tiene bronca por la gente me tiene bronca a todos los alumnos no ahora tengo que tengo que hacer una ley eso va a pasar el debate pero usted este es el resultado del grupo 1 2 3 4 y usted acomoda la ficha usted acomoda la ficha pero que va a pasar yo les aseguro que va a haber un milagro casi siempre cuando el tema es muy interesante va a haber algo nuevo y usted como profesor y los alumnos van a aprender esa es la magia del colegio nunca se deja de aprender ya se acabó el profesor que dice no solamente mis métodos mis métodos no existen acá pues acá están los métodos de todos y el profesor que actúa de forma soberana y aleatoria es un profesor aparte de que no sabe es un profesor que no está acorde con los no genera creatividad genera descontento otra cosa si ustedes me van a evaluar a mí tienen que ser sometidos a evaluación de los alumnos fonzosamente eso es lo que conocen los profesores porque los profesores yo también me incluyo son los peores alumnos entonces cuando ay pero este me va a dar facilidad entonces comienzan a negociar con las notas de cómo le llegan eso usted cree que vamos a hacer caso de los milenios ¿saben lo que nos echan trajeando chico soy un hombre no se preocupe y a la hora de votar con los alumnos fue el idiota se coseó este punto va a pasar ¿dónde va a quedar la interpretación? en la medalla porque al final todos los delegados y el profesor llevan entonces el tema tiene como conclusión una frase si ustedes pueden hacer de sus planes contenidos de sus planes sobre todo aspectos técnicos van a ver cómo van a ser la clase de tiempo real hace poco era una autopsia pero como han mencionado mía lo hemos podido hacer acá con poco de dinero con menos de 5.000 son de la clase de tiempo real y hemos podido transmitir conocimientos a todos Sudamérica ganando esta universidad en primer lugar en el tema de innovación sobre el colectivo el objetivo principal era encontrar la manera de trasladar nuestro aprendizaje basado en casos extender el alcance de la escuela y permitir que más gente tuviera acceso a la escuela de negocios de Harvard se nos ocurrió esta solución es increíble porque es muy real la gente no está sentada en pupitres sino que aparecen en una pantalla no hay última fila todos están en la primera es una experiencia muy íntima que permite debatir en tiempo real y utilizar herramientas como el chat o los sondeos y mediante la pizarra digital pueden hacer un seguimiento del tema y explicar ciertas cosas visualmente el profesor muchas veces habla dirigiéndose a esa cámara y sientes que se está dirigiendo a ti también tenemos cámaras individuales para cada escena a veces usamos lo que llamamos cámara de perspectiva de modo que lo ven desde su posición en la pared es como si estuvieran arriba y miraran hacia abajo si el profesor mira a esa cámara te da la sensación de estar mirándole a los ojos hay una ventana de vídeo que está rodeada por una interfaz con un diseño muy sencillo tiene varios iconos para acceder al chat y a los sondeos se ve la pizarra si haces clic sobre un icono la pizarra se expande les pedimos a todos que dejen sus micrófonos abiertos que no desconecten el sonido ya que pueden preguntarles en cualquier momento sin previo aviso la gente suda cuando les preguntan en Harvard como en muchas escuelas el profesor es el que decide a quien van a preguntar así que tienes que estar preparado tienes que estar atento el mayor desafío que supone estar en la vanguardia de la tecnología es la comunicación audiovisual entre el sistema y el ordenador del alumno tiene gracia a veces ves a gente inclinándose en su asiento para mirar la pared sienten que están en una clase y tratan de ver a los demás compañeros de clase a los alumnos les fascina a menudo oímos esto es el futuro una vez tuvimos a una clase con niños y sus padres les decían niños este es el futuro de la educación pero para ellos es lo normal me encantaría que este tipo de entorno de aprendizaje se adaptara para que pudieran utilizarlo muchas más escuelas que sea posible que vean a todos a la vez y mantener una conversación no tiene que hablar de un profesor que hagan de un teléfono y siempre la verdad de una escena de su teléfono es una memoria y con dónde comienza un profesor colectivista lo que dijo Richard conociendo conociendo su limitación yo pregunto ¿cuánto usted maneja un lenguaje no verbal? yo quiero que en la noche vaya no tengo un espejo de cuerpo completo se lo compro por 20 soles y se vean a donde sea que vayamos casi siempre hay una persona que parece cautivar a todos tal vez no sea la mujer más linda en el evento o el hombre más atractivo pero algo en el o ella se siente emocionante y muy interesante no no es la ropa que lleva o las ocurrencias que dice aunque son importantes también su encanto viene de su lenguaje corporal tú también puedes capturar toda la atención de las personas sin importar dónde te encuentres practica estos 10 consejos y estarás en camino a convertirte en una persona irresistible comencemos número 1 ten una postura abierta y relajada no importa que estés de pie sentado o caminando tener la postura correcta no solo te hace ver encantador también habla de la confianza que tienes en ti mismo si estás acostumbrado a caminar encorvado hay un montón de ejercicios fáciles que puedes hacer para mejorar tu postura número 2 sonríe con los ojos tu sonrisa es una de tus armas más poderosas para agradar al instante una sonrisa genuina tiene tres componentes ojos entrecerrados las patas de gallo y los dientes inferiores poco visibles número 3 refleja sutilmente a los demás la técnica del reflejo es una de las herramientas del lenguaje corporal más usadas por las personas exitosas para crear una buena relación cuando se hace bien debe hacerte más simpático sin mucho esfuerzo ya que es parte de nuestra psicología responder positivamente a las personas que se parecen a nosotros número 4 usa un toque rápido en el antebrazo o en el hombro no subestimes el poder de una rápida palmada en la espalda o un agradable toque en el brazo a diferencia de las palabras estos son universalmente entendidos y pueden transmitir más significado de lo que crees número 5 mantén buen contacto visual sin duda hacer contacto visual es uno de los más poderosos arsenales del lenguaje corporal que debes tener en tu repertorio sin embargo hacerlo mal te hará lucir espeluznante número 6 gira el cuerpo hacia la persona que te interesa este truco del lenguaje corporal se basa en la forma en que las personas se giran para dar toda su atención a un bebé cuando te presenten a alguien asegúrate de dar toda tu atención girando tu cuerpo hacia ellos número 7 haz gestos con las manos abiertas usa tus dedos al enumerar puntos un sólido puño significa que estás decidido lleva las manos al pecho cuando hables de una experiencia personal sin embargo considera el contexto al gesticular con las manos número 8 haz una pausa por breves segundos esta es una parte sutil pero muy eficaz de tu lenguaje corporal puedes implementar pausas durante tus conversaciones o discursos por ejemplo si te hacen una pregunta difícil o personal date el tiempo suficiente para pensar en una buena respuesta número 9 asiente con la cabeza para mostrar confianza en una opinión según un estudio asentir con la cabeza no significa necesariamente que estás de acuerdo con algo más bien esta simple acción fortalece una opinión ya existente número 10 evita movimientos nerviosos te sientes nervioso durante un evento importante necesitas calmar tus nervios cada vez que quieras hablar con alguien que te guste bueno le iba a decir que estaba en un trabajo y la jefa y la jefa tiene una jefa coreana coreana que no sabía nada de español y me dijo a mí el señor tenían que haber instalado unos sistemas de diocentes en ese tiempo y díganme que uno es entonces le digo no sé bueno creo que el señor que está señalando el tema del contexto cultural hay que darse cuenta y por qué digo esto porque ustedes van a hacer videos internacionales entonces hay que evitar señalando para otras culturas es novena ¿cómo se puede decir? todas estas teorías contemplan la transformación global que fue fruto del internet en la década de las 90 los usuarios de internet se daban cuenta como el mundo cada vez se achicaba y los procesos se masificaban y se aceleraban entonces nace el conectivismo cuando se establece la conexión entre redes sociales y neuronales este es el cono de Edgar Day o cono de la policía que nos dice que una persona puede retener en su memoria el 10% de lo que lee el 20% de lo que oye el 30% de lo que ve el 50% que ve y oye y el 70% si escribe el 90% si dice y hace es decir actuar las características del conectivismo son es diverso es autónomo es interactivo y es abierto ahora el conectivismo tiene 8 principios veamos cada uno de ellos el primero el conocimiento enriquece la diversidad de opiniones segundo se aprende de mucha fuente de información tercero podemos aprender de entidades no humanas el cuarto aprender cada día es lo más importante el quinto si usamos nuevas herramientas haremos de este la aprendizaje en continuo el sexto ver conexiones entre ideas y conceptos es la clave del conocimiento el séptimo el buen material y el más actualizado es lo mejor para aprender y octavo el mismo hecho de la decisión de aprender ya en sí es un aprendizaje veamos cómo funciona eso tenemos que el conectivismo tiene 5 etapas cada persona debe pasar cada una de ellas para convertirse en un conectivista el primero es constituirse en un prosumidor la segunda etapa se debe entender que el ser humano no es el único contenedor por lo tanto es importante que se sepa a dónde puede llegar su potencial la tercera para ser una persona bien informada es preciso estar bien conectado la cuarta etapa dice que siempre se debe estar actualizado y aprender de cualquiera la quinta debe estar dispuesto a aprender una forma de aprender y esto se le conoce como el aprendizaje de instrucción de los nativos digitales existen roles en el conectivismo por ejemplo para el estudiante la hace parte de un ambiente actual se autoregula según su interés aprende prácticas exitosas tiene un banco de lecciones es crítico reflexivo es prosumidor nato él decide sabe que estar actualizado lo hace fuerte en cuanto al rol del docente trabaja con demostraciones incentiva a usar el internet facilita la relación de equipos es reflexivo con la información que da ayuda al estudiante a construir su propia red e incentiva el valor agregado enseña a identificar cuanto buena es la información enseña a organizar esa información guía al estudiante alienta a las profesiones grupales y es aliento reflexivo el conectivismo concluye que la vida útil del conocimiento tiene 5 años que este debe ser introducido de modo creativo el actual profesor limita al alumno al imponer sus técnicos y es posible que haga un modelo educativo basado en conmigo debemos aceptar que el aprendizaje es colaborativo y las conexiones crean significado debemos reconocer patrones a ver qué es esto Darwin veamos qué pasa si hemos tomado la imagen es una serie de animales formando esa imagen a ver veamos otro ejemplo qué es esto el famoso rostro de mar una foto de la sonda Viking en el 76 hizo creer a muchos puntos que había existido una coserificación hasta que en el 2004 llegó otra sonda fotografía en la misma zona en alta distribución y se trataba solo de un monolito con contraste esto nos da a entender que debemos ser siempre objetivos y el cognitivo propugna eso bueno reconocer patrones por si acaso o sea la internet como un río y hay que reconocer hacia dónde va la hoja que está dotando el río la hoja es tu tema vamos a la parte práctica los que vinieron de mano hicieron esto los que no tienen acceso a internet su celular no tiene o sea no tiene capacidad no tiene internet xyz no pueden seguir viendo la continuación de esto porque ahora todo es ahora comenzamos la práctica comenzamos este a ver ¿quién dice que es esto? una página una página de Simon es mi presentación que tiene videos integrados de lo que acabo de decir sobre conectividad seguite ¿alguien conoce esto? este es otro de la toma preparado este y acá entrar a una reunión y ahí como el ID y entro acá está el número 999 499 miren cuántos están conectados wow son profesores correctivistas miren cuántos están conectados a ver a ver eso es porque tengo buenas notas claro acá hay que editar en esta ingresar no hombre no este es un video este es un video lo que pasa es que a ver tienen que activar sus cámaras señores como ustedes se dan cuenta siguen entrando voy a si se dan cuenta siguen entrando a ver cuántos de ustedes han logrado superar el nombre Walter Córdova Elisa Ubeza Luis Angulo Mario Gloria Luis Gutiérrez Herbert H.R. los demás tienen el nombre de sus queridos ¿cómo se pone el nombre? ¿qué es lo que hace un colectivista? vamos a aprender el número el número el número está ¿o ni el tiene el nombre? Elisa de Vega el código otra vez el código ¿qué estamos haciendo acá? estamos viendo cómo van a hacer sus clases imagínense que cada uno de estas personas son sus alumnos entonces ahora ustedes pueden dar una clase de complementación el día en su plazo sí todo un buen ven sí ¿me acuerdas? ¿qué significa esto? ¿que hay más acá? acá está lo demás ¿por qué usamos Zoom? ¿y Zoom no hace la plataforma que va a estar el viernes o no? porque porque son una herramienta tan potente y es más potente el Skype el Skype era uno a uno este es cien a uno así que ustedes pueden dar la clase a todo el mundo ¿sí o no? ¿te encuentran? ¿ah? así es así es se puede interactuar las manos a la vez porque tú puedes pedir la mano y le das el 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 escúchalo escúchalo pedir una gracias y le activa su mi no puede ir no 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 Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, ya. Ya, bueno a ver. Perdón. Ya. Hay un tema que me quedo olvidado. Este... Este ciclo no funciona con una forma de unidad. Acá vamos a tener un corrector que no tiene ni email. Por favor. Esta es otra cosa que ustedes no dicen. O sea, el corregulista parece que tiene una red de email. Ahora vamos a ver una cosa. ¿Cuánto estamos acá? Acá estamos 180 correcciones. ¿Cuántos hay ahí? Tres. Cuatro. Doce. Son veinticuatro. Vamos a entrar. Cinco, 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 veinticinco. Bien. A ver. Buenas preguntas. Buenas preguntas, profesor. Bien. El código mío... El código... El código... El código... El código... Cada vez que ustedes son... Maestros... Se crea un código gratuito por cuarenta minutos. Que es lo máximo. Que es lo máximo. Le da gratis. Entonces no te instrucciones de leyes. Ese código es único. Y ese código deberías mandarlo a una lista WhatsApp. ¿No? Una lista WhatsApp que tendrían tus alumnos y con eso coordinarían la hora y el número. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno se puede mandar el código en un instante. ¿Se entendió? Ajá. ¿Ya? Aprendieron cómo cambiar el título de llámico. Finalizan la sesión. Otra vez es que se avisa en el cinema. Ahí no están sus nombres. Tienen que cambiar el nombre a su nombre. No es el nombre del equipo. No es el nombre de los escuelos. Hay otro recorrido. Vuelve. 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 Esta es la idea. La idea. Nada. No es la idea. No es el nombre del equipo. Vuelve. Pero eso es la idea. Ahora, ¿qué pasaría? Ahora vamos a hacer un ensayo Ahí está Moto G6 ¿Está Moto G6 ahí? ¿Dónde va? Ya Voy a darle el pase a Moto G6 Bueno, ya se está ¿Qué pasa, Luis? ¿Por qué? A ver, ¿qué está? Consuelo ¿Dónde está Consuelo? ¿Dónde está el mano? Consuelo, ya Consuelo, ¿no vas a dar el pase? Ya, Consuelo, ¿dónde mueres? Habla, habla Consuelo está en Consuelo nos puede dar una clase mía de su tema Sí, sí Un momentito Entonces regresamos Ahí le está chateando también, le está chateando Hola a todos ¿Qué pasa? Walter Córdoba Gracias, Walter Ya Vamos cerrando Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? el Nokia 6 está con el micrófono activo pero yo les puedo quitar a Nokia 6 el micrófono porque yo soy el hosting ¿el aplicativo? se lo quito ah bueno, es que no puedo quitarlo porque este es el la central, no el monitor pero la idea es esta se dan cuenta que todos están en video gracias que no tienen video gracias, le vamos a darlo, gracias gracias, muy gracias activa tu cámara ¿quién está? ¿dónde está el suelo? ¿dónde está el suelo? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el suelo? ¿dónde está? hay Huawei, XP, todos ustedes acá José Pinto son personas que han entrado pero que no han actio o su cámara está dándoles a pecho no se ve por favor ustedes pueden cambiar por supuesto muy buena pregunta ¿por qué tienen que ver la cara de los alumnos? ¿por qué creen? para ver si están aprendiendo ¿no? ¿no trae ese número? ¿por qué tienen que ver la cara de los alumnos? yo puedo cambiar a otra cámara si tengo dos cámaras yo puedo cambiar a la cámara está cargado mío por eso no puedo dejarse no tengo otra lo que pasa es que la otra cámara mía está acá no puedo hacer ese truco pero ustedes tienen en la parte de arriba tocan y sale el número de la conexión ¿no? ahí pueden cambiar bueno creo que se está entendiendo de lo que tratamos de hacer ¿se está entendiendo? este es el profesor de ti ¿ah? ¿y vos? ¿no? ahí están buscate ¿qué pasa que hay más acá? ¿o que hay más? ¿o que hay más? ¿ahí estás? ¿ahí? me están indicando que el director de la red ya está por llegar la idea es que nos recibamos haciendo una clase como se debe con los profesores tecnologías que son los profesores con esto ustedes se han dado cuenta que fácil es bueno no 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 se debe tener son es gratuito por 40 minutos entonces que en 40 minutos no nos ha hecho una clase ya no puede ¿no? ¿se dan cuenta que puede ser conectivista? bueno antes que venga yo también que voy a hacer una presentación de lo que es una clase de tiempo real con pantalla croma la pantalla croma voy a traer una pantalla la voy a armar primero y después vamos a ensayar lo que significa esto y es parte bueno tengo y es parte del curso que se va a hacer un momentito y vamos a seguir entonces estamos en la práctica sí, sí estamos en la práctica ¿no? y esa es la forma como vamos vamos un momentito regresar a la estamos hablando bueno acá está con un detalle señor director de los profesores colectivistas de los colegios técnicos que creo que están aprendiendo bien un aplauso por el director por favor y esta es la demostración ¿por qué? porque el colectivo no es la demostración aprendiste estás ahí no aprendiste estás ahí tienes que oye no pensamos que acá sale cáliz tengo que aprender tengo que aprender a que alude 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 ¿ok? y acá está lo dejo acá está lo dejo acá está la boca claro entonces tratamos si ahorita estamos 5 por 5 25 y acá hay 180 profesores tenemos 150 nociones conectadas entonces tenemos ahora una eficiencia en 30% no creo que está bien 30% no 30% de profesores vamos a venir otra escala porque va a hacer lo que vamos a comenzar a cambiar toda la educación de carrera y después de curso lo que estamos haciendo acá señores es histórico en realidad nunca se ha hecho un amulti conferuchamiento profesorio y lo que pueden escuchar se van a dar cuenta que los que tienen el micrófono ahorita se van a ver en un mercado porque se van a escuchar las voces de varios pero es como se debe hacer una clase y ustedes verán que es lo que va a activar en el instituto y por eso ya a modo a modo de lo que sigue porque acá no terminan las cosas la pulpe es un conjunto de técnicas y herramientas para desarrollar materiales de visores educativos se presenta en el fondo blanco a la derecha se encuentra el docente la información a la izquierda debajo al típico y el logotipo de visión al costado si bien el material añade el lenguaje o no verbal al contenido este es muy suficiente su estructura es muy difícil o si necesitan producir materiales de alto impacto emocional que despierta la felicidad que sea media que tenga cierta sensación como dije al final lo que se necesita es pasión por enseñar y no eres apasionado por el tema que tú pintas tus alumnos no podrás permitir la idea y por lo tanto nunca podrás ser un profesor con el curso y por eso próximamente acá está César Vicente vamos a empezar este curso este curso si es para que tú salgas haciendo los videos que estés haciendo es más avanzado y requiere una lastra requiere una lastra y acá van a poder acá se les va a enseñar todas las técnicas del cine y la televisión porque el cine y la televisión tienen reglas o sea el cine es cerca de 48 milas para generar emociones y ese es su negocio porque el cine y la televisión ¿por qué pagas una película? para emocionarte si quieres asustarte te vas a hacer una película y si quieres enamorarte te vas a hacer una película romántica y el negocio en el cine es eso nadie va a pagar una película romántica y van a aterrorizarlo porque obviamente no te esperas satisface con la emoción que quieras entonces esa es la que el mundo ha empezado y solo aquellos que se consideren de ohman sobrevivirán y serán una realidad que les caerá bienestar felicidad y las acciones virtuales ustedes con sus herramientas ahora ustedes han sido y saludos esto es lo que va en el demario del curso que se puede hacer este libro que quita bioliterario hay que saberlo y hay que saberlo y se puede hacer de todo cualquier cosa lo que pasa es que mi chica de la universidad de Nueva York es de que física cuántica no se dice se trata de que sin embargo igual es como una historia y acá está vamos a convertirnos acá está un centro de polimena improvisado y vamos a enseñarnos a grabar los grupos de un buen tutorial el equipo que usó que necesita un rato para que son nada más con buena cámara se pide por lo menos una I3 una máquina con arquitectura I3000 y obviamente la subida tutorial del subtitulado el subtitulado el subtitulado para que lo puedan ver en un video con sus siguientes así que ahí está mi coordenante y después va la validación entonces si se dan cuenta este era mi teléfono y el ID que estoy presentado solamente la leyenda no puede recordar pero yo voy a avisar a los que se ven de hoy con César cuando va a ser este y este es el correctivo no sé si pudiera transmitir algo nuevo usted en todo caso todavía no se comprenda le tiene que preguntar a César yo quiero hacer y voy a quitar hacer una ilustración con la ayuda del director vamos a grabar una clase muy cordial y ¿ustedes quieren tirar? ¿de que la noticia? ¿de que el director? ¿de que el director? ¿de que el director? ¿de que el director? y recuerdo decir que el director se va a hacer en que es una pena en que es una pena acá porque la universidad ofendida no lleva a los que se va en la ciudad no tiene que tener y después porque hemos tenido el director con mi celular por eso que si yo me alejaba se perdía en el contacto seguramente se ha perdido algunas cosas pero igualito lo hemos grabado y a los que se anoten en la lista de César le vamos a mandar el video de todo está acá entonces ahora a mí en el tema me tienen que evaluar qué tal fue el sido porque a mí me interesa su opinión para escribir todo el género en el futuro y otra cosa así que hacen clic acá y se dan cuenta que hay una encuesta de evaluación del profesor de mí entonces quiero que por favor comience no, este con el sudebre obviamente vamos a cerrar voy a cerrar el sudebre vamos a cerrar el sudebre